Se cumple un año del anuncio de abdicación del rey Juan Carlos, un secreto guardado durante meses que hacía público el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Buenos días a todos. Su majestad el rey, don Juan Carlos, acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Horas más tarde se emitía el mensaje de Juan Carlos I, grabado poco antes en el Palacio de la Zarzuela y en el que daba así el relevo a su hijo Felipe. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. El 18 de junio, don Juan Carlos firmaba la ley de abdicación aprobada por el Congreso mediante tramitación de urgencia. Un día después, Felipe VI era proclamado jefe del Estado y comenzaba a reinar abriendo una nueva página en la historia de España.